¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rafael. Fica. Fica. Passou. Fica. Fica. Estou te orientando. Olha aí. Dá todas as costas. Paixas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Está valendo! ¡Gracias! 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 ¡Corto! ¡Vamos оружio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bras! ¡Bras! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ey Pablo, deita a darlo en el chão! ¡Deita a darlo en el chão Pablo! ¡Vamos aORUS! ¡Da脱a! ¡No chão, Pablo! ¡No MIDI Rodrigues! ¡Howita fáciles, señor presidente, bota la bora ¡Qué gola, certa gola! ¡Basta, basta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí caralho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dúdu! ¡Vamos, Dúdu! ¡Vamos, Dúdu! ¡Gracias! ¡Gracias!